¿Qué es la programación de Gran Cine? Y seleccionamos de los últimos 10 años 60 títulos, lo cual también demuestra que hemos hecho una labor importante porque son 60 películas, hay muchas más, que llegaron a Venezuela gracias al trabajo realizado por Gran Cine, de distribución, que probablemente esas películas no hubiesen llegado nunca al país, no todas, si no hubiese sido por el esfuerzo del circuito Gran Cine de traerla. Lo vamos a hacer en el Cine Celar 3, que es una sala independiente, una sala que dirigen tres cineastas venezolanos, Jacobo Penso, Libio Quirurgica, Los Aspurba, de una sala pequeña, con poltronas de calidad de 60 puestos, y ellos ya tienen 10 años. Y han hecho ciclos de Tarkovsky, de Irman Berman, de Woody Allen, de nacionalidades, cine francés. Y entonces los invitamos a participar porque ellos están afiliados al circuito Gran Cine. Y decidimos presentar esas 60 películas que agrupan a 26 países y más de 61 grandes directores del cine mundial. Nosotros nos parece importante que esté Hollywood presente en Venezuela, nunca hemos criticado la presencia de Hollywood, pero creemos que debe complementarse con otras películas venezolanas, latinoamericanas, europeas, y que el público pueda elegir libremente y con criterio, porque el otro problema que tenemos es que el público no tiene una formación cinematográfica elevada, no se ha cultivado su cultura cinematográfica, entonces elige aquellas producciones más comerciales, más banales, y no valora la importancia de poder ir a ver películas francesas, alemanas, italianas, argentinas, colombianas. Y un poco la filosofía nuestra es incentivar o contribuir a elevar los niveles de apreciación cinematográfica del público para que el público con criterio pueda elegir dentro de un abanico de posibilidades. Yo calculo que nosotros películas que compremos los derechos y que se hayan estrenado deben estar alrededor de unas 120 películas, como mínimo. Pero si contamos las películas que traemos gracias a los intercambios culturales, a los servicios que hay con las embajadas y cuerpos diplomáticos, bueno, imagínate tú, si el Festival de Cine Francés hemos hecho 20 ediciones, y en cada edición hay 15 títulos que traemos gracias a esos servicios culturales, y con el español, y con, tenemos también 20 años, y con el independiente UCI, y con el latinoamericano, bueno, estamos hablando de un promedio de 80 títulos anuales. En 20 años sacaríamos la cuenta, serían como unos 1.600 títulos, aparte de la distribución que es más compleja. Gran Cine tiene una vinculación con los centros culturales de las principales ciudades de Venezuela, y todas nuestras muestras y festivales recorren muchas ciudades. Ahora estamos con el Festival de Cine Independiente Estadounidense, y hemos presentado películas en muchas ciudades del país. El ciclo de películas, 20 años, promoviendo la diversidad cultural en el Cine Celar III, pero yo estoy seguro que esto se va a replicar para todo el país, porque en este momento, mientras hablamos del Cine Celar III, tenemos muchas ciudades con el cine independiente estadounidense, y ya estamos programando el latinoamericano, y ya estamos programando el español, porque son espacios culturales que no cobran entradas, que trabajan con las uñas, y bueno, nosotros hemos hecho como un circuito off, como un circuito, no queremos quedarnos nada más en las pantallas de los cines comerciales, o sea, que respetamos y valoramos mucho, sino que queremos ir a esos centros culturales, porque bueno, nuestro origen proviene de allí. Queremos dejar sembrar en la comunidad la necesidad de que la gente aprecie mejor el buen cine, la cultura cinematográfica, y que además sea algo que les pueda dar empoderamiento, y puedan desarrollar a través del cine una forma de vida, o de encontrarse con el mundo de una manera diferente. Bueno, invitamos a todos los espectadores y amantes del séptimo arte, que visiten la sala del Cine Celar III, para que disfruten del ciclo de películas 20 años, promoviendo la diversidad cultural. Son películas de todos los géneros y de todas las procedencias del mundo. Están invitados y esperamos que asistan. ¡Gracias!